¡Por ti no vamos a estar feliz! ¡Por ti no vamos a estar feliz! En el River Camp de Zeiza acaba de finalizar el partido de la quinta división donde el equipo millonario le ganó a Union por 3-2. En un partido complicado, Nicolás Belloni fue el autor de dos de los goles. En River, desde la tribuna, charlamos con él. Quedate para mirarlo. Bueno, Nico, primero que nada, felicitarte por los dos goles Y bueno, y por el partido ganado, ¿qué sensaciones te deja esta victoria? Bueno, primero muchas gracias y una victoria importante porque mostramos carácter cuando estuvimos abajo, el primer tiempo fue malo, en el segundo revertimos la situación y por suerte, bueno, nos llevamos al final. Hablaste justo del cambio que hubo entre el primer y el segundo tiempo, ¿qué factores viste vos para que puedan tener más la pelota en la segunda parte? Y más actitud, más ganas, bueno, el técnico nos recalcó los errores del turno del primero y salimos más despiertos, digamos, porque el primer tiempo fue como dormidos, jugamos a la velocidad de ellos, que ellos querían, y es muy lenta y a nosotros no nos conviene. Y bueno, eso nos vino muy bien y bueno, la reacción estuvo. ¿El primer gol que metiste, se lo podés relatar un poquito a la gente? Bueno, es un centro que tira Tomás Castro, que es el número 8. El central tiene una duda, el de ellos, y la recupera López, Alan López del número 11, y bueno, me tiran el centro un poco atrás y yo defino arriba grande. Sobre este primer gol vimos que fuiste corriendo a la tribuna, ¿a quién se lo dedicás? A mi papá y mi mamá, que bueno, siempre me apoyan en esto que el fútbol es muy duro, hay muchas presiones, y ellos siempre me intentan calmar y sacar estas presiones, y bueno, a ellos dos. Después el segundo gol, centro de Peña Víafore. Sí, centro de Felipe, pude acomodarme bien y bueno, justo estaba ahí y metí el testazo. ¿Por qué pensás que vinieron los descuentos por parte de Junión? Y bueno, el primer gol, una desantención, capaz por el Sol en contra, erramos ahí, ellos bueno, aprovecharon el error. Y el segundo también, porque nos tiraron un córner, en el cual dos o tres jugadores no estuvimos marcando, no estuvieron marcando. Y bueno, mala suerte, les quedó rebote ahí y bueno, fueron dos errores nuestros. ¿A Unión cómo lo ves como rival? Es un rival duro, se plantó bien, nos esperó, buscaba nuestros errores, que bueno, esos dos errores lo aprovecharon bien. Y era un partido duro porque había que ganar el último local en este semestre, así que fue un partido duro y pudimos ganarlo. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? Bueno, a mi papá y a mi mamá.